¿Qué es el partido de los jugadores? Que para mí Iván Limón es un jugador que no debería estar en tercera división y aunque toque tres balones, pero son tres balones que marcan diferencia. Luego hemos tenido la fortuna de meter el empate y el partido estaba, creo, para uno de los dos. Ha caído en un penalti que los jugadores dicen que ha sido fuera del área, que se ha caído dentro. La verdad es que en nuestra posición no puedo decir que ha sido ese penalti. El árbitro me ha dicho después del partido que la grabación fuera, pero ha terminado cayéndose dentro. Se ha decidido en esa jugada, pero creo que lo más justo hubiera sido un empate. De esta manera, Pepe, no sé, esperaba quizá un poquito más de chispa en la zona, sobre todo esta buenísima semana de entrenamiento si comienza a morar por las nubes que traía el equipo. No sé si el contexto, el campo tan grande o el mismo potencial del equipo nos ha permitido sacar vuestra mejor versión. No sé, yo ya te digo, yo la lectura que saco del partido, ya te he dicho, creo que hemos sido en mucha mayor parte poseedores del balón. Hemos tenido criterio a la hora de sacarlo, hemos tenido ocasiones, hemos querido llegar y bueno, cuando un equipo como el nuestro, que llevábamos después de una racha de cuatro partidos, donde se estaba jugando muy bien y donde no estaban acompañando los resultados, pues irte de un campo como este, aunque sea con una derrota 2-1, y habiendo hecho el partido que hemos hecho, la verdad es para sentirse orgullosos de mis jugadores, porque bueno, ahí están todos dentro del vestuario, pues, que han dado hasta el último que tenían. Y bueno, quizá cuando faltaban 15 minutos, he quitado a dos jugadores muy importantes, donde no estaban dando control del balón, pero bueno, hemos buscado la velocidad de Luque y de Mini en alguna jugada a la contra o alguna caída. Y bueno, hemos tenido un par de ocasiones, una de las marchas que ahí a boca de gol, no sé cómo la ha dado, será ahí arriba, y en eso ha podido estar el partido. Sí, Pepe, que os quiten los bailados, esos cuatro partidos consecutivos y esos puntos que tenéis en la sala, ya nadie los va a quitar. Sí, bueno, y ahora me han comentado por encima los resultados del resto del equipo y bueno, todo el mundo le gana a todo el mundo. Torrijos creo que ha ganado Alconquense, Manchego le ha ganado a Fuqueca, Toledo ha perdido en Alba CTB, o sea que aquí todo el mundo le gana a todo el mundo. Y parece, estamos en una horquilla de cuatro o cinco puntos, una serie de diez equipos, los otros hay algunos que están un poquito descolgados, pero esto acaba de empezar y nosotros vimos la semana pasada Alba CTB a un muy buen equipo, donde bueno, ahora han firmado un gran entrenador y donde creo que es uno de los equipos que va a salir de ahí abajo y va a ganar partidos, porque sí, porque son chavales jóvenes, además Alba CTB estando en segunda división A no puede permitir que tenga un filiar ahí tan abajo, y seguramente que hagan fichaje o, bueno, o tienen para arriba con lo que tienen. Y eso ya ha ganado a Toledo. Sí, ya ha ganado a uno y bueno, ya te digo que todo el mundo le gana a todo el mundo. Porque Pepe, el objetivo me imagino que desde el principio de temporada es como la permanencia, pero también desde el principio de temporada estábamos comentando que la Solana tiene un buen equipo, no empezó del todo bien, pero ha cojado estos cuatro partidos consecutivos venciendo. ¿Qué meta se marca el entrenador de la Solana? Bueno, pues como el mítico dicho de Simeone, que aunque antes de Simeone ya lo había dicho mucho entrenador antes, que esto se verá partido a partido, nosotros, yo estoy contentísimo con el trabajo de los 20 jugadores que tengo en la plantilla, tenemos también un chico del juvenil que hace el 21, y ya te digo, somos todos jugadores prácticamente de la provincia, quitando Dublas y quitando a Nacho País, que hemos tenido la suerte de poder firmarlo, que es un gran jugador que nos está aportando muchas cosas, y bueno, hemos hecho un equipo bastante compacto, con gente muy importante que el año pasado ya hizo una buena temporada allí en la Solana, y bueno, pues nuestro objetivo va a ser sumar los máximos puntos posibles, intentar hacerlos lo antes posible y disfrutar de la categoría, que bueno, que es como venían estos campos, pues bueno, los chicos ven un campo así, como estaba el ambiente, pues bueno, se crecen, y no solamente la Solana, cualquier equipo que ven aquí sabe que viene a un gran estadio, donde la afición aprieta mucho y donde son los partidos que gusta jugar. ¿Qué tal tu vuelta a Puerto Llano? Eres uno de los héroes, ¿no?, de esa Copa Federación y el último ascenso a segunda división B. ¿Qué tal tu vuelta como entrenador ya del equipo de tercera división? Sí, bueno, este año mi estreno en la tercera división, aquí en Puerto Llano viví dos de los mejores años de mi carrera deportiva, donde se batieron muchos récords de muchas cosas y donde, bueno, fui parte importante del club, y donde le tengo un cariño, pues, inmenso. Luego estuve otro año entrenando al Liga Nacional de Juvenil, con la mayoría de los jugadores que están ahora mismo en el primer equipo, y para mí es un orgullo haber tenido a esos jugadores y que ahora estén, pues bueno, pues jugando en el primer equipo y siendo jugadores muy importantes dentro de lo que es la competición. Pues una victoria de mérito, una victoria de seguir creciendo, una victoria para confiar en la plantilla, y una victoria para darnos fuerza para los siguientes partidos que son muy duros. Estábamos comentando al final del partido que sí, que tengo tres puntos, una victoria en casa, que es lo más importante, pero que el equipo no acaba de cuajar un partido de ganar con tranquilidad, de que en los últimos minutos se estuviera más tranquilo. La verdad es que me encantaría que eso ocurriera, pero yo ganando, la verdad es que sinceramente me da igual. Yo veo los resultados que hay en la liga y sinceramente, mi equipo como trabaja, como lucha, como juega, estoy contento. Yo sé que a partir de las victorias vamos a ir creciendo y poco a poco. La verdad es que la Solana es un equipo que venía con cuatro victorias consecutivas, un equipo que venía por delante nuestra en la tabla clasificatoria, por méritos propios y por buen juego, y nosotros hemos sido capaces de ganarles, eso es lo importante. Si es cierto que hemos sufrido, vaya, es que si no sufres contra un equipo que va quinto o sexto clasificado, pues apagadlo y vamos, no, esta categoría ahora mismo está, que ya veis que gana el último, el primero o el segundo, que gana, nos da bajo los de arriba y mira, sinceramente estoy muy, muy, muy contento, mucho, 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 por la victoria de este domingo. Que digo que luego también es Carlos Sotero, como que lo bueno que tiene esta temporada respecto al año pasado, por ejemplo, es que es una plantilla amplia, ¿no? Hoy no estaba rival del titular, no estaba usero, barbero también desde el banquillo y sin embargo, pues bueno, tampoco es que se haya notado mucho la ausencia, ¿no? Precisamente por eso estoy más contento, porque, bueno, cuando caes derrotado, pues bueno, hay que intentar cambiar, lógicamente, igual que cuando ganas lo que sale bien no lo toques, cuando pierdes, pues bueno, oye, tienes que buscar alternativas. Podríamos haber buscado una, dos, tres, hemos buscado cuatro, más la de Jaime obligada por Quique. Y mira, han dado la cara a jugar fútbol, alguno ha marcado de los que han salido nuevos, digamos, otro como Limón ha llevado el ataque fenomenal en el contraataque, en el gol, y encima ha marcado Valdivia, pues mira, lo que te digo, sí. Lo que hay que hacer también muchas veces es confiar en la gente, oye, cuando le toca. No es cambiar por cambiar, es porque hay que darle otro aire, otro giro al equipo, también dependiendo del rival. Y en este caso, pues mira, nos ha salido bien, gracias a ellos, por supuesto, porque al final, es como cuando decimos que los cambios han salido bien o mal. Los cambios salen bien o mal, si lo hacen bien los jugadores o mal. Y los jugadores lo han hecho bien, entonces han acertado ellos. El partido, bueno, si el disputado habría alguna fase para la Solana, quizá, otra para Cabo Sotelo. Sí, pero yo creo que el resultado, por encima de todo, por méritos propios a quien nos gusta. Hombre, yo creo que es justo el resultado. A ver si es cierto que ha habido algún momento más delicado para nosotros, sobre todo cuando íbamos 1-1, cuando ha marcado el gol la Solana. Sí que es cierto que hemos tenido ahí un lasus, que hemos dicho de salir fuerte, de intentar presionar todo, pero claro, no, a tiempo ha sido el minuto 49, creo, el gol. Y la verdad es que nos ha trastocado un poquito, ¿vale? Hemos tenido ahí 10-15 minutos, que la Solana está mejor que nosotros, sinceramente. Pero también es cierto que a partir de ese minuto, a minuto 70-75, los chavales que han salido de refresco también nos han dado muchísimo. Y el equipo, sobre todo, lo que más me ha gustado es cómo hemos manejado el resultado, con 2-1, que ha sido jugando, tocando, en vez de perder tiempo, lo que hemos hecho es tener el balón. Y eso me llena de orgullo. Es difícil hacerlo y los chavales lo han hecho. Y sinceramente, pues, muy muy contentos. Hemos fallado algunas ocasiones, la verdad, para haber matado el partido con 3-1, pero ya te digo que los chavales lo han dado todo y es con lo que me quedo. ¿Cómo está la categoría, Darío? Resulta que hoy ha ganado la roda por primera vez, ha ganado la vaceta a todo un torredo, pero es que no te puede fiar de nadie en esta categoría. Parece que cuando ganas en Albacete, bueno, es que van los últimos, es que... Vale, van los últimos momentáneamente, pero es un equipo que dijimos, por ejemplo, por hablar del Albacete, que de momento que rompa a ganar, ya. Y le ha tocado al Toledo, ¿cómo le puede tocar al siguiente que llegue? Pero igual la roda, pero igual el Villacañas, que creo que ha ganado también al Almagro, un equipo que estaba también arriba. Pero cualquier equipo, la Azuqueca 3-0, creo que iba perdiendo. Bueno, señores, vamos a analizar un poquito la categoría y eso significa que hay tal igualdad que es para irnos contentos a casa con la posición que ocupa ahora mismo el Cargo Sotelo y con lo que hemos hecho ya aquí en casa. A mí me ha parecido un gran equipo. Yo ya dije que había alguna gente que le puede sorprender, a mí no me sorprende. Yo conozco a la mayoría de los jugadores, a la mitad de los jugadores que han jugado, los he tenido en mis equipos, más los otros que los he tenido o los he sufrido siempre y el buen trabajo que ha hecho también Pepe. Yo creo que han hecho una plantilla muy, muy competitiva, que juega bien al fútbol y que es muy atrevida. Así que me llevo una buena imagen del rival y por eso simplemente le doy más mérito a la victoria de los míos. ¡Gracias!